¡Venga! ¡Venga! ¡Mani! ¡Lucero! ¡Lucero! Y es para ti, y es para ti, Lupe Lucero, Lupe Lucero Estrellas de la Coria En el centro de una nube Cada vez que tú me subes Pasas al cielo con tus besos Bien suplente Tu viñetas Tu dulzuras Una dosis y me curas Y si un día no te tengo Creo que muero ¿Por qué me tienes en tu mure? Si eres mi sol Tu luna seré Tienes la llave de mi corazón No ves Eres el centro De mi universo A las estrellas Te vi, te vi Eres la estrella Te vi, te vi Por ti A las estrellas Te vi, te vi Los poderosos de la cumbia Con el que representa Voy flotando En el centro de una nube Cada vez que tú me subes Cada vez que tú me subes En el centro de una nube No te tengo Creo que muero ¿Por qué me tienes en tu mure? Si eres mi sol Tu luna seré Tienes la llave De mi corazón No ves Eres el centro De mi universo A las estrellas Te vi, te vi Eres la estrella Que te vi, te vi Por ti A las estrellas Te vi, te vi Eres la estrella Te vi, te vi Por ti Estrellas de la cumbia ¿Por qué me tienes en tu mure? Si eres mi sol Si eres mi sol Tu luna seré Tienes la llave De mi corazón No ves Eres el centro De mi universo A las estrellas Te vi, te vi Eres la estrella Te vi, te vi Pedí Por ti A las estrellas Te vi, te vi Eres la estrella Te vi, te vi Pedí Por ti Voy flotando En el centro De una nube Cada vez que tú me subes Hasta el cielo Con tus besos Pienso tanto Tú mi nietas Tú dulzuras Una dosis Y me curas Y si un día No te tengo Creo que muero ¿Por qué me tienes en tu mure? Si eres mi sol Tu luna seré Tienes la llave De mi corazón No ves Eres el centro De mi universo A las estrellas Te vi, te vi Eres la estrella Te vi, te vi Por ti A las estrellas Te vi, te vi Eres la estrella Te vi, te vi Por ti